Bueno, y nosotras estamos aquí muy felices de estar con uno de los favoritos del público que hicieron un alto para estar aquí en la alfombra roja de los American Music Awards, Jessie Joy. Hola, hola. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, yo soy la fan, ustedes saben. Gracias. Siempre se los digo y estamos felices de verlos y ansiosos por saber qué vamos a ver en el escenario. Pues vamos a tocar el tema que sale de nuestro nuevo disco que se llama Clichés. Hoy vamos a tocar una canción que se llama Respirar, es nuestro nuevo tema promocional y el disco Joy. El disco sale este 6 de mayo, el disco se llama Clichés y estaremos cantando el primer single oficial de este álbum. Acabamos de estar acá de gira en Estados Unidos, pero hicimos esta breve pausa antes de ir a México a cantar. No, 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 queríamos verles, queríamos estar con ustedes, queríamos sentir al público también muy cerca de... porque pasaron un par de años, ¿no?, de que podíamos estar por acá de vuelta. Esto les iba a preguntar, estábamos platicando ahora fuera del aire que se pasaron varios años, donde uno estaba pues encerradito en la casa, ahora con todo el público de nuevo, o sea, alguna gente enmascarada, pero bueno, felices, ¿verdad? Es una bendición totalmente, venimos de estar ahorita recorriendo todo un mes por Estados Unidos, el regresar de contacto con la gente es increíble, el estar acá de vuelta también en los escenarios, detrás de esas pantallas, la verdad es algo... Reconectar con tantos colegas. Sí, eso es lo más lindo, ¿verdad?, verse a la gente que uno no avise en el tiempo. Y saludar, sí, así es. Y bueno, y también es un gusto verte, mamacita, ¿cómo te va de mamá? ¿Estás contenta? La verdad es una etapa, es la mejor etapa de mi vida, yo creo que estoy viviendo los mejores años y siento que siempre vienen, ¿no?, los mejores años están por venir, mis babies están chiquitos, uno acaba de cumplir uno, la nena está por cumplir tres, ustedes están así como, ay, me los como, me imagino. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, sé que ustedes van casi al principio del programa, así que los vamos a dejar ir para que ya se vayan preparando y vamos a estar viéndolos en primera fila. Muchas gracias, un gusto, un gusto, un gusto, un gusto a ustedes y un beso a toda la audiencia.